Por eso digo yo, aquí siempre en 107 Puñetero 2 de la RPM, concretamente Radio PityClean, lo que dijo el bueno de Louis Armstrong en su momento. ¡Ay! Louis Armstrong en su momento dijo, todo negro del sur de Estados Unidos, músico, todo músico negro del sur de Estados Unidos, tiene que subir a Chicago, que era donde estaba la mafia discográfica, e ir en busca de su judío. Porque todo negro, músico, necesitaba a un judío con dinero y, evidentemente, con tactos, que le pusiera la mano en el hombro y le dijera, tú vas a ser mi negro y juntos vamos a ganar mucho dinero. Y así le pasó. ¡Qué maravilloso mundo! Ahí está, periquín. Y con eso pasa con todo. Eso pasa con todo. Tienes que buscar tu judío que se encariñe de ti o porque le gustes físicamente o emocionalmente, te ponga la mano en el hombro y te diga, vamos a ganar dinero, chaval, que me cae simpático. Pero si no es así, vas dao, periquín. O eso, o que pertenezca ya, por estirpe familiar, a la mafia del baile de la mafia judía de Chicago. Que puede ser cualquier otra mafia, pues... Pobre su judía. ¿Sí? Es que me gusta Luis Armstrong. Si quieres te la pongo, ¿eh? En el próximo interludio, sigue con tu móvil. En el próximo... Si quieres te pongo la trapera, luego te pondré la trapera. Sí, hombre, tengo aquí un... En el próximo interludio podemos... El Armstrong no lo tengo, pero lo puedo tener. En la próxima semana, el próximo jueves, me traigo aquí el What a Wonderful World, pero versionado por el Joey Ramone. Esa peazo versión... A ver, Pachi, ya puedes. Te tenía el micro bajado porque como está jugando... El mute, se dice el mute ahora. Está jugando con el... El margenito. El Krandi Krucci ese, ¿cómo coño se llama? El Krucci Krandi Krucci. Estoy mirando el Twitter, que las putas elecciones, estoy hasta los cojones. Sí, tú eres de esos. La mayor traición que le ha dado esto, lo que está apoyando vos, es la socialdemocracia, esto, los hijos de puta de Podemos. Y estoy mirando aquí el Twitter y estoy flipando con los compañeros, están cagándose todos en su puta madre. Socialdemocracia. Vamos a tener un punto presidentilla, un presidentilla, porque ya no es presidente, es una presidentilla, es que vamos a tener un pera aragones que es enaro y cabezón. No, pero tiene derecho a vivir. Yo lo que quiero es que nadie vote, que es que en este país, ¿por qué está obligado a votar? Yo no quiero votar, que me quiten la papeleta, que estoy hasta los cojones. Pero a ver, Pachi, te has enterado. Ya, es que hay muchos países que no están obligados a votar y aquí en este país estamos obligados a votar. No es obligatorio, Pachi. Hombre, no, los cojones no es obligatorio. No te envían la papeleta, no se gastan el dinero en propaganda, no se gastan millones. Ah, no, no es obligatorio. Si yo decido no votar, ¿me van a decir que no vote? No, me obligan a votar. Porque es un derecho democrático. Tócate los cojones. El derecho democrático soy yo el que quiero si voto o no voto. Y no es a la mierda. Pero el no votar es una opción. A ver, tú puedes ir no a votar, pero tienes que ir a votar sí o sí. Porque hay países en los que tú, si no quieres ir a votar, no votas y ya está. Pero es que es uno de ellos. Pero ¿quién te obliga a votar? No te obliga a nadie. ¿Cómo que no me obliga a nadie? Lo que pasa es que mienten diciendo que no ir a votar es peor que echar un voto en blanco. Y eso es una mentira que se ha institucionalizado. Pero no ir a votar es la mejor opción para todo aquel que no sabe qué votar. Bueno, quiero quemar la urna. No votar. No ir a votar. Quiero quemar la urna. ¿Me vais a detener? Sí. ¿Por qué? Porque voy a quemar una urna. Hombre, claro. Entonces, ¿qué? Te voy a quemar la cara. Me vais a detener. Me estáis obligando a que no vote, cabrones. Dejarme en paz. Que no votar. Que os den por culo. Pachi, relájate. No votes. Ya sabemos que eres debil. La opción no votar se contesta. Pero, a ver, a ver. Yo he ido a votar tres veces en mi vida. Tres. Tres. Y fíjate si han ido a elecciones. Si han habido elecciones. Una vez fue por el referéndum de la OTAN. De entrada no. De entrada no. Y fui a votar porque acababa de salir de la mili. Y dije, esto me toca cerca. Hay que ir a votar que no. Y fui a votar. Y claro. Y perdiste. No, ni perdí ni gané. Pero me quedé con cara de gilipollas. Hombre, si estaba el González ahí pidiendo el voto. Porque ya estaba el voto vendido. Estaba el pescado vendido antes de haberse puesto en el mostrador. Pero, una de las primeras. Que coincidencia que fue el 12 de marzo cuando lo de las elecciones de la OTAN. Cuando empieza el COVID en el 2020. Los idus. ¡Hijo mío! Felipe González era uno de los que apoyaban el no. Luego hubo una llamada. Hay una canción de Javier Crae que lo dice. Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN. Exacto. Hubo una llamada o hubo un algo ahí. Indio no sé qué. Cuervo ingenio no fumar la pipa de la paz. Pues al tema este de la OTAN. Oye, esa sí que la tengo. No, aquí no la tengo. La tengo en mi casa porque yo soy analógico. Y las cosas las traigo de casa. Igual que la cerveza. Al tema esto de la OTAN. Ahora has visto... Porque no era el Comecon. Yo prefiría estar en el Comecon antes que en la OTAN. Con los comunistas. Que además de conocer a Sabina... Conocí a la mandrágora en Malasaña. En la sala... Elígeme. Que luego yo acabé viviendo en aquella calle. Yolanda, un día haremos un monográfico sobre ti y tu vida en Malasaña. Te lo garantizo. Mi vida en Malasaña. ¿Malasaña o mala hostia? Bien, Carlos, continúe. No, el hilo de este era de que la OTAN se formó en la Alianza Atlántico-Norte esta. Pues ahora Estados Unidos está deslocalizando las bases. Se las está llevando al norte de África. Las bases que tiene en el sur de Europa... Es más barato. Claro. Y además son... Mirar el vídeo. Además, Europa deja de ser una liada de Estados Unidos. Sí. Pues Europa deja de ser una liada de Estados Unidos... Un socio de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las bases del sur de Europa se las lleva al norte de África. Lo estamos viendo en Marruecos, por ejemplo. Las alianzas estas que están haciendo con Marruecos. Lo que hay que espabilar es el norte de África. Y el día en que se espabile el norte de África, entonces sí que estaremos delante de una Europa coherente. Y además, el tema es que África, ¿no? El norte de África está poniendo... Antiguamente, en la época romana, Europa era el Mediterráneo. Cuenca sur y cuenca norte. Claro. Pero digo que está entrando mucha inversión por parte norteamericana en el norte de África. Y esto, pues, es así. O sea, quiero decir, nos están quitando inversiones a países como España y Italia, etc. Se las están llevando al norte de África. Por lo tanto, esto es un tema a tener en cuenta. Es un tema a tener en cuenta porque Europa ya no es una aliada natural de Estados Unidos. Ha pasado ya desde el desembarco de Normandía. Y la Coca-Cola, pues, ya se produce aquí. Al igual que los Levis y el rock and roll está muerto. Porque era todo el mundo perrea, perrea y trapea. Y, claro... No, y Europa no nos engañemos. ¿Dónde nos quedamos? Además, que no nos engañemos que Europa, y además España es clarísimo, está abrazando la ideología socialcomunista, socialdemócrata, ¿sabes? Putinera. Que son lo mismo, pues, te dicen socialdemócrata, socialcomunista... Son todos lo mismo. Al final, es el poder, lo tiene el Estado y el Estado ejerce poder sobre sus ciudadanos. Lo puedes teñir sobre una socialdemocracia, lo puedes teñir sobre un comunismo, lo puedes teñir como quieras. Al final, el Estado manda sobre los ciudadanos. Entonces, pues, Estados Unidos es el país del libre comercio y del libre mercado, pues, tiene... El poder lo... De que Europa no es una aliada. El poder lo tiene aquel que tiene la llave del gas y el petróleo. Y ya está. Que se llama Vladimir Putin. Pregúntale a los alemanes y sobre todo a los polacos, que están más cercanos. Se llama el señor Vladimir. Y los fríos que hacen ahí arriba, ¿eh? Y mira que ahora hay cambio climático. ¿Abro o cierro? Vosotros... ¿Estáis aquí o no? Putin, otro que también tiene un nombre para echar a correr. Vladimir, Vladimir. Geopolítica. Es el señor más... Presidente... Presidente... Presidente Putin. Lo que pasa es que aquí, en Europa, está feo decir esto, pero para mí es el presidente más inteligente. Luego le puedes poner otros calificativos o que quieras, pero es el presidente más inteligente de toda Europa. Sí. Con ese nombre no podría ser de otra manera. Geostratega. O sea, no un geoestratega. Sigue pensando que todavía la... Sigue pensando que todavía el mundo está en una guerra fría. Putin es otro funcionario comunista. Bueno, me refiero de que la gente se piensa de que el comunismo cayó, pero no. Stalin está muerto, Lenin está momificado, pero Rusia sigue siendo la CCP o la URSS de la vieja época. Pero el problema es que el mundo se cree que la guerra fría acabó. No hay ninguna guerra que acabe nunca. Pero se creen que la guerra fría acabó y la peña está subnormal. Sí, la guerra de ser constante. No, no, cayó el muro de Berlín y se acabó la guerra fría. Los cojones. La guerra de ser constante. Empezó otra guerra diferente. Ya lo dijo George Orwell. La guerra la hace el grupo dirigente contra sus propias personas. La placa base. Hay que machacar la placa base. Ahora nos están machacando con esta tercera guerra mundial sanitaria, dictadura sanitaria. Ya hablamos de esto y estamos hablando de esto desde casi el 15 de marzo. El año pasado fue el año cero de la dictadura sanitaria y este año es el año uno de la dictadura sanitaria. ¿Cuánto va a durar esto? Normalmente las guerras duran cuatro, alrededor de cuatro o cinco años. Así que vamos a terminar. No, es que luego viene la posguerra, que es peor. El machaqueo de toques de queda, confinamientos perimetrales, seguimientos de gente que se ha chutado o no durará cuatro años, pero lo de la mascarillita va a durar otros cuatro años. Ahora estamos en los años previos a la guerra. Pero, ¿guerra con tiros o sin tiros? No, no, sin tiros. Vale. Espero que sin tiros. No, no, en la guerra ya estamos. Porque creo que... No, 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 yo creo que no ha empezado todavía la guerra gorda. No ha empezado. Son esos movimientos de yo tensó la cuerda por aquí. La guerra sanitaria... No ha empezado todavía. La guerra sanitaria, que es la que hace el grupo dirigente... No, la económica. Yo hablo de la económica. La económica. Joder, pregúntale a un autónomo si no estamos en una guerra... Pero a gran escala... Si no estamos en una guerra... A pequeña escala, sí. A gran escala... Están en esas tensiones de... ¿A qué tiro? ¿A qué no tiro? ¿A qué voy? ¿A qué no voy? Estamos en esto. España, que es un país turístico... Y ya lo dijeron en el teleminario de la primera edición el otro día... De que los turistas que vinieron el año pasado a nuestro país... Eran los mismos que llegaron en 1969. Tenemos la visión de Españolito. ¿No te has fijado de que las monedas que corren últimamente son las de nuestro país? Si no son las de Laimania, Portugal o donde sea... Anda, no me fijo. Que tenemos... Claro, echa un vistazo al monedero. ¿Cuántas monedas extranjeras tienes en tu monedero? Muy pocas. Juan, tenemos la visión del Españolito de a pie... Que ve las cosas en muy cortito plano. Es la guerra económica... Saca el monedero, busca el monedero. Busca monedas y busca el reverso. Las grandes potencias, las que dirigen, las que tienen capacidad de dirigir algo. Las pequeñas, olvídate. Vale, no es necesario que las cantes, oye. La catedral de Santiago. La haces un ranking, la haces un ranking. Bingo. Haz un Excel para... Ay, ¿de dónde coño era esto? Ahí encima es un miope. Ay, por favor, creo que es Grecia. Pero si la tienes cerca. Carlos, continúa. Italia, Italia, Italia. Ya, pero... El tema es que en España vemos la... O es mi opinión, ¿eh? Vemos el tema desde aquí, desde un país pequeñito, que al final no podemos imponerle nada al mundo. Santiago. Pero las grandes potencias ya están en este tira y afloja. O sea, creemos que estamos en la guerra... No, no ha empezado. Estamos en los tiras aflojas de los grandes. Los que se parten el bacalao. Los que están en el meollo de la cuestión. Están con sus tiras y aflojas todavía. Cuando alguno ya decida por qué lado empezar a atacar de verdad, entonces habrán posicionamientos. Los posicionamientos todavía no han llegado. No, pero todavía no han llegado. Perdona, creo que llegas tarde. Pero no han llegado. ¿Dónde se ha posicionado España? No ha llegado. ¿Viste el telediario del día 2 de enero? ¿2 de enero? No lo vi. Salía la Merkel, el Macron y no sé quién más firmando un pacto comercial con China. Sí. Por el cual cualquier empresa europea podía ir a China allí a montar cualquier tontería. Sí. Pero los chinos podían venir aquí a especular con qué le salían los huevos. Y no a montar más barretos y más barbares. Correcto. Sino a coger y decir, oye, esas eléctricas. Correcto. Esas autopistas. Correcto. Ese agua. Pero por eso... Ese gas. Por eso te digo, no estamos en la guerra propiamente dicha. Estamos en los movimientos previos. Ya se ha firmado. Sí, se ha firmado, correcto. Ya está el pescado vendido. Por eso, lo que te decía antes, Europa se lleva las bases al norte de África. O sea, estamos en ese... Europa no se lleva las bases al norte de África. Estados Unidos. Estados Unidos se lleva las bases al norte de África por lo mismo que te acabo de contar. Claro. Porque los chinos y los rusos ya están aquí y han venido para quedarse. Correcto, Juan. Pero cuando me decías que estamos en la guerra es... No estamos en la guerra propiamente dicha. Estamos en los movimientos previos a la guerra. Estamos en yo me alío contigo, yo ahora busco a otro aliado. Como cuando Chamberlain... O sea, ¿no estamos en el 1 de octubre del 30 de cuando Hitler invadió Polonia? No exactamente. Estamos en agosto todavía del 31. No exactamente. Estamos todavía... Hitler empezó a invadir sitios. ¿Y qué hace Inglaterra y los demás países? Irle riendo las gracias. Vale, estamos en la época de los sudetes. En la época de la invasión de los sudetes. Reposicionaban, tal. La invasión de Praga. Le iban dejando avanzar, pero mientras no pases esta línea no pasa nada. La cuenca del Rur. ¿Dónde estará esa línea roja que ambos bandos o los bandos que haya estén... Piensen que esa línea roja no se puede pasar? Es, si tú me atacas, no vas a atacar, porque si tú empiezas a hacer movimientos por Europa, háblese de China, pues yo te los voy a empezar a hacer por el norte de África. O sea, todavía están en este juego, en este risk, ¿no? Están posicionando... Veo que te has leído el libro del Kaplan este fin de semana. No, pero simplemente lo veo, lo veo. Están de momento posicionando soldados. El jueves pasado te lo dije, digo, léete el libro del Kaplan. Pero no lo he hecho. Y con el discurso que me traes digo, este se ha leído el libro del Kaplan este fin de semana. No lo he hecho, pero he leído muchas noticias, ¿no? Y es como están posicionando soldaditos. No, pero claro. Y todavía no ha empezado la guerra. Están posicionándose. Bueno, Periquín, esto... Sí, sigue siendo... Mundo acrobático, porque hoy es jueves y esto es 107 Puñetero 2 de la RPM, concretamente Radio Petitclin, el pisito de soltero, lo tenemos medio lleno. Y estamos aquí hablando sobre lo divino y lo adverso. Y también con el estómago muy duro a nivel musical, el Elvis. ¿Qué pasa, tío? Si puedo poner al Fari, ¿por qué no puedo poner al Elvis? No, no he puesto al Fari. Sí, pondré al Fari un día de estos, pero hoy no. Hoy no. Vale, pues vuelve a Crae, por lo menos al Javier Crae, ¿no? Mira, al Crae sí que te lo puedo poner porque tengo el disco del Crae. ¿Cómo no puedes conocer a Javier Crae, por favor? Tengo el disco de la mandrágora. Dime una canción de este hombre. Y yo allí con mi flor como un gilipollas. Y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre. ¿Quién es este? Javier Crae, Javier Crae. ¿De qué época es este hombre? Pues mira, el jueves que viene grabaré un par o tres de canciones de la mandrágora, el famoso disco ese que se hizo en directo. Muy bien. ¿Quién era? Era el Sabina Crae y el otro. Y Alberto... Alberto no sé qué. Sí, Alberto Jiménez, Alberto. Pero, a ver... Uno calvo, uno calvo. Sí, el calvito. Uno calvito. Y que además se hizo en un bareto. A ver, tú que eres de malas añas. El Elígeme. El Elígeme. Allí se hizo ese disco. Que las modernas de Madrid decían Chusmi. ¡Ay, no es mejor! ¡La Chusmi! ¡Vamos al Chusmi! ¡Son la Chusmi! ¡La Chusmi! ¡Vamos al Chusmi! Que eran mi hermana y me llevó allí a ver un concierto de ellos. Y luego, eso es lo que digo, casualmente acabé viviendo al lado. ¡Ay, qué bien! En el Elígeme. ¡Oh, Chusmi! Que además coincidió con la película... Que no era muy moderno. Coincidió con la película Chusmi, que también fue muy famosa porque salía el marmolillo ese con la cual todas las santas de los ochentas se quedaban prendados. Prendadas, en el caso. Sí, hombre, ¿cómo se llamaba el pavo aquel? Que era... Era un Carradine, era un Carradine. Pregunta. David Carradine. No, ese es el que daba patadas en Kung Fu y lo colgaron de una percha en un armario allí en Hong Kong o en no sé dónde. ¿Pero de quién hablas? De uno de los hermanos Carradine, que hizo la película Chusmi, coño. A ver, uno de esos cinéfilos que nos está escuchando. 9-3-3-7-3-43-40. ¿Cómo se llamaba el primo hermano del Carradine? ¿De qué época era este hombre? De Jurásico. Pregunto, pregunto. O sea, no, pero... Es millennial. A ver, vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos. Este chaval es millennial. Estoy intentando... Estoy intentando... Había un grupo que se llamaba La Mandragora y que participaba Joaquín Sabina. Este ya por lo menos lo conocerás. Y el Joaquín Sabina estaba ahí. Y entonces tenía una canción maravillosa, entre otras, que decía la de la flor como un gilipollas porque buenísima. Pero porque iba... Es como cuando te sientes ahí con una... Iba en busca de su novia y resulta que su novia... La bella, la traidora. Y no estaba. Y él con la flor en la mano y yo aquí con la flor en la mano como un gilipollas. Y que yo con mi bicicleta así el gilipollas. Pero ¿conocéis a Chibi? Sí, hombre. ¿Qué sería? ¿El Chibi de la época? Eh... No... No, hombre, Chibi. No, digo, sería el Chibi de la época. A ver... El Chibi es de los 2000, ¿no? No, el Chibi... 90, 2000. Sí, el Chibi es del 2004, 2003. ¿No sabes quién es el Chibi? Sí, hombre, yo tengo los dos discos del Chibi. Entonces, lo que te digo, ¿era el Chibi de la época? No, a ver, este era uno que decía, tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar la elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, hoy decir que es alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes es ser muy mal, permanecer todo igual. Pero, pero... A ver... Rollo político. Ah, era político, vale. El Chibi era más exótico. El Chibi era onanista, o hedonista. Sí, era más... Tenía una canción que se titulaba... Erótico, era más erótico. El Chibi tenía una canción que se titulaba... Recuerda que estamos en un aliño por tejido, ¿eh? Qué va, hombre. Tenía una canción que se titulaba... Si yo tuviera 14 años y esta polla. Y es cierto, ¿eh? Me cago en la puta Navidad. A la... Cantaba eso. El abuelo es gay, ¿a qué huelen las nubes? Eh, puede ser. Ese es Chibi, claro. Sí, sí. Madre del amor hermoso. No, hombre, no. Esto tenía un tránsito un poquito más intelectual. Y el otro también. No, hombre, lo de la flor. Pero luego tenía que... Y el otro también. La que le ponía los... Solo tienes que escucharlo. Tiempo. Creo que hay que volver a la geopolítica. Hay que volver a la geopolítica. Hablemos de Amazon. Amazon. Hablemos del cohete del tío ese del Tesla, que se ha pegado el piño. Pero a todo esto, mientras el señor de Tesla está el tío ahí tirando cohetes al espacio, a ti te dice que vayas en bicicleta. Porque contaminas el planeta. Chusma. Vete a pie. Vete en bicicleta. Pero este puede hacer cohetes para ir a la luna. El señor Bill Gates también. El otro puede decir que va a hacer turismo espacial. Pero qué mierda me estáis vendiendo, hijos de puta. Porque tú estás en la placa base, Antonio. Claro, pero la placa base es subnormal. Y no se da cuenta que es que la puta élite hace lo que sea a los cojones. Y tú haces lo que te dicen. Y tú, como gilipollas, encima lo defiendes. Eres tonto, colega. Y encima me vas a decir a mí que yo tengo que ir en bici. Pues yo voy en coche. Un aplauso. Que tengo un puto diésel que no gasté una mierda. Un aplauso. Y no soy yo el problema de la contaminación ambiental. Subnormal, gilipollas. ¿Te has enterado ahora? No, lo que pasa es que me toca los cojones y cada semana que pasa, más todavía. A ver. Para la próxima reencarnación, oh, hijo de Julio Iglesias. Pero si esto lo llevamos hablando hace un año ya, Juan. Sí, pero es que es inevitable. Pero hoy me toca más luego que nunca. ¿Pero por qué? Por lo del Spicex este y su puta madre. Y van a enviar turistas otra vez a la luna y no sé qué. A ver, Carlos. Y es, no te explota el puto cohete, gilipollas. Y hace 50 años ya fuimos a la luna. ¿Que eres tonto o qué? Pero, Carlos, a ver. Mientras no te caiga un pedazo de cohete en la terraza de tu casa y te joda la barbacoa de este fin de semana, tú tranquilo, tío. No pasa nada. O sea, si el parato peta en Cabo Cañaveral, pues que pete. Ya. Total, las ballenas que están ahí en la bahía de Cabo Cañaveral, pues ya están acostumbradas. Pero tú vete en bicicleta, no vaya a ser que contamines y nos mates a todos. Capullo. Sí. Y dices, pero si eres el único medio que tengo, mi coche es para trabajar, para ganarme la vida, para ganarme el sueldo, el pan. Pero ¿cuántos ricos hay en el mundo? No tantos como Placabase. Ya, claro. Entonces, claro, tú imagínate que toda la chusma Placabase tuviese un Cabo Cañaveral lanzando cohetes para allá arriba. Pues entonces, pues lo que te decía, lo que te he dicho siempre, que vayan de cara y me digan, no, el problema es que tú... De cara. Hombre, claro. De cara. La gente tiene que ir de cara. El tema es que te digan, que te digan tú, chusma de mierda, es que si vas en coche... Si ya te lo dicen cada día a través de los telenciarios, ¡Claro! Claro, pero ves de cara, es, oye, cuando salgas a hacer un mítico, pedirme el voto ahora que van a haber elecciones, di, tú, chusma de mierda, no vas a ir en puto coche porque a mí no me salen los cojones. Porque para que tú vayas, para que tú vayas... O sea, tú tienes que ir en bicicleta para que yo pueda viajar en jet privado. Porque si no, aquí no puede ir bien. Y ya está, pero dímelo a la cara. Claro. Y entonces te voto. Si me sale un tío y me dice eso, un tío o una tía, me da igual. Si sale un tío o una tía y me dice, para que tú puedas... O sea, para que yo pueda viajar en jet privado, tú tienes que ir andando o en bicicleta, yo le voto porque no me está mintiendo. Si no, quiero que me mientas. Creo que voy a cambiarle el nombre al programa y en vez de mundo acrobático le voy a poner gabinete de psicología. Y dando unas voces aquí que parecen... Salto mortal contra polín. Este tema me pone de muy mala leche. Y a la piscina vacía. Pero qué voces dais. Pero que este tema me pone de mala leche, tío. Oye, que esto no es un gabinete de psicolanalista. Que sí, que sí, que esto viene mejor. Joder, 40 euros que te has ahorrado. No, ya, no. 5 o'nitos en cerveza. Pues voy a cobrar. A partir del jueves que viene voy a cobrar. Cada vez que entre alguien por la puerta y dice, tengo algo que decir, 5 pavos en la hucha. Pues el pequeño becario no vendrá. Puto PP, cabrones, hijos de puta, puta España Robote. Vale, cálmate. Tú tan pronto hay que ir vota, Poveri, como dices... Psicología. El de rentería. Ha tenido que salir. Para. En serio, voy a poner una hucha el próximo jueves. Pero Aragonés, enano y cabrón, encima de Esquerra, que no vales pa' nada, que eres feo y venano. Madre de Dios, señor. Presidentilla, dejadme pa' 40 euros que pago, ¿eh? Oye, que yo no te cobro nada por entrar aquí todavía, pero te garantizo que el próximo jueves voy a cobrar. Hostia que sí voy a cobrar, por favor. Es que, claro, como no tiene un presidente guapo como es el nuestro. El Sánchez, oigo, el Sánchez. ¿Quién quiere eso? Claro, tienen que poner estos tíos feos. Presidente a Santorra, que es el presidente de Cataluña. Ode más, mamá, y mía, ha sido el tonto clase. ¡Tiempo! ¡El presidente! ¡Tiempo! Nadie ha hablado todavía de... ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está? ¿Dónde está Torra, tío? ¿Dónde está Wally? Es que es muy feo, déjale que estés quieto. ¿Dónde está Wally? Tiene que estar en algún lado. Tengo una teoría. En la Cataluña no. El Pucci de vez en cuando asoma la cabeza ahí en Waterloo y dice... ¡Estoy aquí! ¡Necesito dinero! ¡Necesito dinero! ¡Estoy aquí! Y la de Gabriel, ahora la de Gabriel, que se ha hecho nuevo look. ¡Qué guapa que está! ¡Búscala tú ya esta! Se ha hecho algún día... Ya, para, para un poquito. Se ha dejado crecer el flequillo. Se ha hecho algún retoque estético. Joder, mucho mejor que las rimadas 40 veces. Es que el flequillo este no le queda bien a nadie. ¡No me toques a las rimadas! Mil veces mejor que las rimadas. ¡No me toques a las rimadas! ¡Pero si es una muñeca tontona! ¿Tengo una teoría? La muñeca de silicona esa que la gente se casa a veces con ella. Tú imagínate a alguien que se haga... ...que pida a China una muñeca como las rimadas con el mismo careto de silicona porque me quiero casar con ella. ¡Venga, vámonos! Y me voy a votar con ella. Pequeñas rimadas, vámonos. Haz lo que yo diga, guarra. Lo que tienes en Japón es un restaurante para que chupes el culo. Si quieres chupar el culo, ahí te ponen culo y chupas un culo. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Te lo estás inventando. Y tú, no, no, tú puedes chupar tu culo el que quieras. Tú lejas el culo el que quieras y te lo chupas en Japón, claro que sí. ¿Qué dices? Chúpate el culo. ¿Qué estás diciendo? Que no es mentira. Menos mal que vienen los pitos horarios. Por Dios, sí, casi que los prefiero. Yo iba a hablar sobre dónde creo yo que está... Tengo una teoría sobre dónde creo que está el Torra. Creo que está en casa del Rubius en Andorra. ¡Oy! ¡Ay, ay, ay! ¡Este pareado me ha encantado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Este telantera! ¡Gol de Torra! Lo que se hacía antes, los sábados por la mañana, la gente iba a la calle Tallers, la calle Tallers, mítica calle Tallers, donde estaba Castelló y compañía, y a comprar música. ¡Oh! ¡Comprar discos! ¡Oh! Ahora se hace... ¡Oh! ¡Horses dan frances! Ahora el comercio personal, ¿no? De persona a persona, está prohibido ya. Claro. Tiene que ser vía internet. Claro. Si quieres relacionarte con los demás compradores. Y el de Amazon pajeándose cada día, diciendo, sí, sí, a mí el coronavirus me ha venido de putísima madre. Y si quieres comprar, o sea, si quieres relacionarte con otros compradores, y demás, pues tienes el tema de las valoraciones, la peña ahí dice no sé qué. O sea, es lo mismo, pero lleva las redes. Y eso es lo que se va a imponer en el futuro. En tu casa, sin salir de ella. O sea, el rollo eremita total. Sumiso y... Teoría sueca del amor. ¿La habéis visto? Mira, no. Fíjate. De que me está hablando usted, mala sañera. No. ¿No lo has visto esto? No, ¿eso qué es? Bájate esto. Teoría sueca del amor. Pues si me dice que me lo está bajando, ya me lo estás complicando. Porque yo tengo que ir a la tienda a comprarlo. Pues es que yo supongo que es una película, es como una especie de película reportaje. No es un reportaje, de cómo viven los suecos. Ah, bueno. Cómo realmente no necesitaban ya salir. Cómo van a coger el coronavirus si no salen de casa y viven ahí. Es un país donde no hay dinero físico ya, Suecia, me parece. Si no hay roce físico, ¿cómo va a haber dinero físico? Pero creo que ya no hay dinero físico. Las transacciones ya son todas con tarjeta, etc, etc, etc. No sé si estará en la FNAC o en algún sitio. No, era en Finlandia. O en algún sitio así, pero... No, pero da igual. Se llama la teoría. Sueca del amor. Mira, los hiperbóreos están tos muy mal porque allí el verano dura 15 días y el invierno 11 meses. Y entonces, entre medio, hay unos días tontos que parece que es primavera-verano, pero no. Y claro, ¿qué coño puedes esperar de los hiperbóreos? Pues claro, lo de siempre, en casita, haciendo pasteles, y cuando estás jarto de hacer pasteles, pues continúas haciendo pasteles, y cuando ya te has comido todos los pasteles, pues ¿qué haces? Pues volver a hacer pasteles. Pero fíjate hasta dónde llega el punto de la sumisión de la peña, ¿no? Que te dicen que la prueba de coronavirus más fiable es la anal, y la peña se deja. No volvamos a eso. Pues yo casi prefiero la anal que la de la nariz, ¿eh? Yo espero que la nariz... Pero fíjate lo que te quiero decir, ¿no? Ah, pues sí que lo venden, ¿eh? Lo venden. Teoría Sueca del amor, 11,99 en... Ya te diré en qué tienda. Yolanda, me ha sorprendido. ¿Usted prefiere las experiencias anales? Yo prefiero... ¿Las experiencias anales antes que las bucales? Yo lo de la nariz. Yo llevo muy mal la nariz. Por el culo, ya ves. Por el culo. Cuando se la metan por el culo. Pero... Veo, Pachi, que usted, que ese es su consorte, está bastante interesado en el tema. Sí, sí, sí. A mí me enguena. El PCR por el culo. Ha tomado por culo. Si sale olor, es que tiene. Y si no, es que ya... Habéis visto el chiste que corre por internet. Dice, si por la nariz eres negativo y por el culo positivo, entonces eres una pila, ¿no? Había otro que decía, si me rasco los huevos y me huelo la mano y no huela nada, ¿soy positivo o tengo los huevos limpios? Claro. Yo tengo ladillas. Ahora sí que me han matado. Dice, claro, si con el coronavirus pierdo el olfato, si me rasco los huevos y me huelo la mano y no huela nada, ¿es coronavirus o huevos limpios? Sí, es brutal. Es realmente brutal. Es porque no huele colonia. Es esencial, o sea, esto es esencial. Volvemos al tema de los hiperbóreos. ¿Pensáis de que nos están hiperbóreoizando o, mejor dicho, protestantizando a los católicos del sur de Europa? Porque estas normativas de que quedes en casa, no se toque, no se rasque, no se frote, no salga por la noche, intente evitar no solamente el roce, sino también esas compañías perniciosas que usted tenía en su momento, salir de madrugada, me voy de fiesta y son las 3 de la mañana y dicen, niña, ¿dónde vas? Dicen, busca de lo que no tengo. Pues eso se ha acabado. Esas tomatinas, esos sanfermines, esas fiestas patronales que se tiraban cabras desde las torres de los campanarios, evidentemente se han acabado, tío. Y esas verbenas de... ¡Oh, la verbena! ¡La anita San Juan! ¡Oh, qué bonito! ¡No, hombre, no, ese rollo no! Quiero decir, las verbenas que había en los pueblos de... ¡Nos están volviendo sumisos! Que tampoco te tocaban por bismal, por decir algo, como te tocaban por... ¡Mientras el bar estuviese abierto! ¡Ay, la barra que más te daba! Y lo más acojonante es que los sajones que venían, venían a nuestros países en busca del balconing, porque es que en Gales o allí en Frankfurt no me dejan tirarme por el balcón, pero aquí en Mallorca sí, y necesito hacerlo, a ver qué pasa, y se mataban. Pero claro, esos padres decían, hay que hacer algo. Y claro, la mafia del baile le dijo... ¡Por dos hostias le podrían haber estado antes! ¡No, tranquilo, porque tenemos aquí un virus que lo va a cambiar todo! ¡Hombre, está clarísimo! O sea, no puedes salir, no te puedes tocar, no puedes abrazarte, no puedes... ¡Vamos a hacer...! ¡Salí por la noche! ¡Vamos a hacer un listado! No, 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 no. Quiero hacer un listado, hace muchos meses que quiero hacer un listado, así a votepronto, sobre las ventajas que ha tenido el coronavirus para la mafia del baile. No. Empiezo yo, empiezo yo. Espera, para acabar es, no nos están protestizando, nos están sumisando. Que es lo mismo. Sí, que el protesto de estimo era eso. Bueno, un, venga, un, dos, tres, respondo otra vez, venga, va. Vale, la mafia del baile del fútbol, que tenía unos contratos millonarios y el Messi podía montar su propio país porque tenía un PIB que brutalmente ha ido a tomar por culo y ahora todos los de estos de fútbol están en quiebra. Y dentro de cuatro días los jugadores de fútbol cobrarán una nómina como un garbanzo negro empujador de piedra. Ah, pues eso mira. Bueno. Segundo, a ver, te toca a ti. No es buena, Yolanda. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, la sanidad universal para todos, que esto es un derecho de puta madre y que hace que la gente viva muy bien y no tenga enfermedades y no tenga de qué preocuparse, a tomar por culo porque ahora te viene un virus o los derivados de él y el sistema es malo, por lo tanto hay que pagar por ello, hay que renunciar a ello para que... Incentivar, incentivar la privada. No, y renunciar a la salud. Esto tiene que ir rápido. Sí, es que esto tiene que ser... Es que el industrial no iba así porque ya se había pasado el tiempo. Yolanda, te toca. No tocarse. Vale. Liquidar todas las fiestas patronales, aquelarres y esas tomatinas donde la gente iba a refregarse y a conocer cosas extrañas. Continúa. Empezar a cargarse al más débil. Vale. Yolanda. Se me ha quedado en blanco. Joder, si hay un montón de cosas, coño. El independentismo. El día mundial contra el cáncer, ¿qué es hoy? El independentismo, a tomar por culo el independentismo. Hoy hace 10 años se murió Kropovsky, una anarquista. Hostia, Kropovsky. Paren máquinas, paren máquinas. Han dicho Kropovsky. Kropovsky. Uno que apoyaba el apoyo mutuo. Que el apoyo mutuo era lo contrario a lo del darwinismo. Que era una especie sobre otra. Si no que era apoyarse una sobre otra. 100 años hoy. Tengo todo de Kropovsky. No desacuerda de eso. Tengo todo de Kropovsky. Seguimos con el día. El darwinismo. Día de hoy, 4F. Aniversario del mayor montaje policial en el Estado catalán contra el anarquismo. Que murió Patricia Heras. Seguimos aniversarios. Santa Agueda. ¿Qué más es hoy? Que los cagamos en todo. Ya está, se acabó. ¿Sabes que el darwinismo era una filosofía orientada al capitalismo? Por eso. Realmente aquí no estaba investigando las especies. Simplemente estaba diciendo que el más grande es el más pequeño. Pero eso en la vida real también. Al final la filosofía de la economía va junta. Incentivar comercio online para que no... Incentivar comercio online. A menos tiempo. Quiero retomar. Quiero retomar. Es que ya se me ha ido. A ver. ¿Darwin y el capitalismo? Igual de la mano. Y el capitalismo emergente, claro. Pero a ver, ¿qué tipo de sales utilizan ahí en las palomitas rancias que os he traído para que comáis? No sé. Pero piensa que la filosofía, la economía, las ideas, todo siempre está relacionado en el tiempo. Entonces, en el momento en el que el capitalismo era agresivo y el más grande se comía más pequeño, pues él, Darwin, lo único que dijo fue, pues las especies funcionaran igual. Ya está. Esa fue su tesis. Es, pues en el mundo animal esto funciona igual. Ya está. Esa fue su tesis. Luego se ha demostrado que hay especies que conviven, se ayudan. A ver, el fuerte no es el que gana siempre. A ver, por ejemplo, las especies, por ejemplo, las hembras no eligen siempre al hombre más fuerte. Eso es una tontería. Eligen al hombre más atractivo, con mejor estilo, no sé qué. Entonces no se... Ya la pruebas me... Es que lo que hay es que el darwinismo falla en eso. Pero si nosotros somos hijos de profesionetas, de chuloputas, de la calle, si es que son todos los que han sobrevivido. ¡Qué buena hostia! ¡Qué guay! ¿Cómo me ha quedado? Estoy contento. Hay que salvar la situación. No, no. Hay que decir burradas. Eso está claro. No, no. Hay que salvar la situación. No, 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 no. Hay que crear... Yo soy la prueba de que el más fuerte no siempre gana. Que no. Que soy chiquitilla y más cosas. Que no eres. Lo que gana siempre es una cuenta muy abultada en el banco. Pues a mí tampoco. Esto no funciona. Yo soy la excepción. Es amor. No. Es frenesí. Es que no puedo elegir. Ya está. Soy pequeña, coja... Hostia, pero esto es un poco... Es que no puedo elegir. Pero eso es un problema psicológico. Darwin, vente para aquí. Vente para aquí, Darwin, que nos ha dado la solución. Como decía, mi madre se conoce que también ella está para ti. Lo que sí es cierto es que... Darwin se tiró no sé cuántos años de vacaciones por las Galápagos. Ya te digo. Que estuvo de puta madre. Y dijeron, quiero que me paguen un crucero. Con las tortugas. Aquí, 500 años. Me he enterado de que hay unas tortugas por ahí. Y digo, vamos para allá. Y se tiró no sé cuántos años mirando las tortugas y en las Galápagos y diciendo, qué bien que se vive con una rentita. Ya te digo. Y ahí lo que te decía, que Darwin realmente no inventó nada. O sea, que realmente su teoría es que no es válida. O sea, es que no tiene fundamento ninguno. Sí, hombre. A la evolución humana. Claro. Ya, claro. La evolución humana. Ya. Pero claro, luego es lo que decimos. Tan solo hay que cortar el cerebro de una persona y ver las diversas capas. Sí, pero luego es lo que te digo. Si el más grande siempre se come al más pequeño, es porque hay tiburones que comen peces, pero hay peces que se alimentan allí siempre con él. ¿Sabes? Sí. Si tú te lo deberías comer por distinto, ¿no? Y porque el tiburón no ha evolucionado. Ah, ya. Porque él es una categoría super evolucionada. No, que va. No, es que llegó al colmo de la evolución y dijo, como nadie me come a mí, pues entonces yo ya me quedo aquí. Así de sencillo. No exactamente. Pero ¿quién come al hombre? El hombre. Claro. Y por eso estamos en un loop constante, tío. El hombre come al hombre. Puto loop constante. Pero según la teoría de Darwin no es verdad. No debería ser así. Desde que inventamos el fuego, estamos dándonos cabezazos contra la pared diciendo, porque estoy aquí, porque estoy aquí, porque estoy aquí. Y entonces viene uno por detrás, te pega un collejazo y te dice, ¿sabes por qué estás aquí? Porque estás levantado esta mañana, ha apagado el despertador, has venido corriendo para el tajo, has fichado y hasta las 7 de la tarde no te puedes ir. Pringao. Pero el lunes es el lunes cuando nos dejarán ir a la playa. Oh, gracias. Sí, sois muy amables por dejarnos ir a la playa. Ir al pueblo de al lado. Ir al pueblo de al lado. Esto es menos mal. Que aún nos queda Portugal. No, es menos mal que... Somos siniestros totales. Que llegan las elecciones catalanas para que nos dejen ir a la playa. Ah, lo vas pillando. Pero cuando pasen se acabó la playa, vaya, vaya. Dios aprieta, pero no ahoga. ¿Y por qué Dios aprieta, pero no ahoga? Porque si te ahoga, entonces, claro, te mata. Y si se mata... Somos su creación. Claro, y si te mata, pues entonces no puedes pagar impuestos. Y la mierda es esta. Que la máquina deja de rular. Pero esperemos que se puedan constituir las mesas. De Coin Machine. ¿Dice que no? Sí. A él que les interesa renovar su contrato dentro de la empresa. En el futuro todo el mundo será funcionario. Ya lo dijo el bueno del Banderas cuando salió en el programa ese del hormiguero. Y le preguntaron, dice, sí, porque en Estados Unidos toda la chavalería quiere ser emprendedor. Pero tú preguntas aquí y todo el mundo quiere ser funcionario. Y dijo, hay un problema. Y es cierto, había un problema. Pero después del año cero, santo nuestro señor compostelano, covídico, a partir del 15 de marzo. Claro, esa evidencia es más que tremperante, tío. Porque si no eres funcionario estás comiendo mierda. Dime tú a mí, vete en busca de un emprendedor ahora mismo y diciéndole, ¿qué? ¿Cómo va tu rollo de emprendeduría? Dice, pues comiendo mierda cada día. Comiendo mierda cada día. Y las famosas ayudas esas sociatas, ¿dónde están? ¿Dónde están las ayudas sociatas? Yo le he preguntado a un amigo que es autónomo. ¿Es autónomo? ¿Tienes un amigo todavía que es autónomo? Está en peligro de extinción. ¿Le has hecho una foto? Está en peligro de extinción. Porque es para hacerle una foto, tío. Sácame, sácame la foto. Es para hacerle una foto. Dice, tengo un amigo todavía que es autónomo. Tendrá cara chimpancé, yo creo. Peligro. Hablo por su boca ahora, ¿eh? Me dice, yo he pedido un préstamo ICO. ¿Al 2%? Hostia, qué de puta madre. Los famosos ICOs. Es, qué de puta madre. Qué guay. 2% coño, casi regalado. Un impago, 21%. Hombre, que te pensabas. Y es... Pero si es que no me ayudan en nada. Porque mi negocio no sé si me va a ir bien de aquí a 5 años. Claro, tío. Es que, mira que... Hay que repetirlo. Pero la peña ha pedido ICOs ahí a lo burro. Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Es un impago. Esa cuota pasa de un 2 a un 21. En el banco pasa igual. Bueno, y suerte que es un 21. Si te vas a un banco es un 30 y pico por ciento. Pero es... Sí, pero es... Una póliza de crédito, un descubierto en una póliza de crédito me parece que es un 31, un 32, un 33%. Pero, pero es... Por ejemplo, un TAE está en un 8%. Uy, sí. Quiero decir, que te pides un préstamo, TAE, te sale más barato. ¿Sabes? Tócate los huevos, tío. Es que no han regalado nada. ¿Qué coño van a regalar? No han dado nada. No han ayudado una mierda, estos hijos de puta. ¿Qué coño van a regalar? ¿Qué coño van a regalar? Mira, ¿quién te encula? ¿Quién te encula? Carlos, relájate. ¿Quién te encula? El funcionario. ¿Quién crea la normativa? El funcionario. ¿A quién jode la normativa? ¿Al funcionario? ¡No! A la placa base. Así que para acabar con la pandemia, ya de una vez por todas, y lo dijimos el jueves pasado y hay que repetirlo, a partir de mañana mismo, hay que reducirle el sueldo entre un 5 y un 10% a todo el funcionariado. Todo el aparato del funcionariado, tanto político como administrativo, en solidaridad a toda la gente de la placa base que lo está pasando, chungo, chungo, y tres veces más chungo. Y ya te garantizo yo que antes de carnavales se ha acabado la pandemia, tío. Así de sencillo. Pero eso es imposible. A tomar por culo la bicicleta. Hay que quitarles la careta a esos gilipollas que van por ahí diciéndole a la gente lo que tiene que hacer y lo que no. Mientras ellos se van de rositas con sus paguitas, sus prebendas y sus chaletitos guapos. Patada en los cojones ahora mismo a todo el puto funcionariado. Ya, ya y ya. El valor de la placa base, tío. Hay que poner la guillotina en la plaza del pueblo y empezar a acapar. ¿Por qué? Porque hay un dicho muy granaino que dice, cortando cojones se aprende a acapar. Bueno, esto es 107 Puñetero 2 de la RPM, concretamente Radio Piticlin, Mundo Acrobático para Más Señas. Y estamos echando unas risas por los controles matutinos que hacen en las rotondas. ¿Usted dónde va? ¿Usted dónde va? A las 10 de la mañana. Espérate que te suba el micrófono, Antonio Luis José. Bueno, pues he contado aquí a Carlos una anécdota que me pasó en mi vida que no se me alasaña. Irayendo, Patu, de la actuar. Irayendo. Irayendo, Patu, de la actuar. Bien. Con una compañía de personas peculiares. Vale. Con y sin peculiaridad. No, aquí no había niñido normal, la verdad. Sí. La dicha. ¿Y qué os pasó? Bueno, pues íbamos ahí. Atención. Pero antes del coronavirus o después del coronavirus. Eso hace ya 20 años. Ah, entonces no tiene ningún chiste. No, sí, tiene chiste, chiste. Ay, espérate. Es como, paren. Tiene chiste, tiene chiste. Paren, paren. Paren. Bueno, pues paramos. Y dice, bueno, bájense de la furgoneta. Y entonces yo, que era la persona de producción en ese momento, digo, es que la que va adelante va en silla de ruedas. Bueno, vale. Con nada, que no se baje. ¿No será como el chiste de los gitanos, que el coche era robado? No, 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 no. Y dice, bájese usted. Digo, jo, pues yo tengo la rodilla. Pues bueno. Te digo yo que el chiste de los gitanos. Sí, a lo menos era así. Y ya sabía yo que con Cherroba no íbamos muy lejos. No, no, no. Bueno, total, que ya los tíos pues flipaban. Y dice, bueno, es que, bueno, pues te enseñaron los carnets. Y era uno argentino, la otra francesa. Es el chiste de los gitanos. Y es que no había ni una persona. Y el tema es. Es que el tema era. Pero vamos a ver qué. Y es que ella de pronto dice, no, estamos buscando, es un control antiterrorista. Y dije, ah, pues menos mal que no buscan ustedes sus tipos de pacientes. Yo la graciosa, el grupo. Porque mi amiga llevaba la de la silla de ruedas, la cabrona llevaba, y una cajita con piedras, que yo dije, la piedra de la suerte. Piedras, pero no eran piedras de la suerte, no. Era costo. Era costo. Era costo. Y luego también había una enana. O sea, es que todo aquello era. Y la enana tenía dos bolsas metidas por donde te te dije, que llevaba allí como mínimo 25 gramos. Aquello era un circo. Y yo con todos mis respetos, ¿eh? Porque dice, es que buscábamos terroristas. Y yo le hubiera dicho, con este circo, ¿tú crees que no se fue una bomba? Y entonces ella, mi amiga de así, dice, ¿y tú usted dónde cree que vamos con este batallón? ¿Tú crees que? O sea, es mutante. Somos guerrilleros, somos terroristas. Hasta tal, pero nos hicieron abrir la furgoneta y todo. Hombre, ¿qué menos? Abrimos todo y cuando vieron aquello dije, bueno, venga, tiren, tiren, tiren. Judío, masoni, comunista. Pues yo, no es broma. De verdad que, bueno, y luego ya da identidad sexual porque ya no la pidieron. Porque entonces si no ya ahí llega Hitler y ya se forra. Y yo, no es broma. Próxima radio yo no vengo, a mí me detienen ahí. Pues no es broma, el único control policial heavy que me han hecho, que me hicieron el maletero, todo, todo, iba con mis dos peques, o sea, mis peques eran muy peques, y aún así me registraron el coche, fue en Badajoz. ¿En Badajoz? En Badajoz. ¿Qué hacía usted en Badajoz? Pues nada, visita a la familia. Eso está muy cerca de Portugal, ¿eh? Y por la costa atlántica de Portugal entran muchas cosas. En el pueblo donde son mis, ¿cómo se dice esto? Ancestros. Antecesores, ¿no? Ancestros. Bueno, ancestros, pero yo quería utilizar otro palabra, pero da igual. Ancestros. Está a 8 kilómetros de Portugal. No, la frontera está a 3 kilómetros de Portugal. Bueno, la cuestión... No es Portugal, claro, que es de gitano, claro, ahora que lo veo, ¿eh? Vale, la cuestión es... Pero no es broma. Seca la rueda. No es broma, ¿eh? Me paró la Guardia Civil, me hicieron abrir el maletero, el coche, no sé qué, no sé qué. Y fue, pero en Badajoz fue un día tal como el 17 de agosto de los atentados terroristas en Barcelona. Que cuando pasó todo lo que pasó, y yo ya lo digerí todo un poco bien, dije... Coño, pues a mí, si yo he pasado el control más heavy de mi vida en Badajoz hoy... Pero de verdad, ¿eh? O sea, el control más heavy. O sea, de maletero arriba, levanta que vea la rueda de recambio, no sé qué, abrir las puertas, ver qué están los niños ahí, no sé qué. Pues porque no estabas tú este lunes en la rotonda de las aguas de Cornellá a las 10 en punto de la mañana, tío. ¿Qué le pasó a usted, coño? Estaban buscando al asesino de Carrero Blanco todavía. Al trabajador clandestino. No, estaban buscando al asesino de Carrero Blanco. Yo bajo la ventanilla y me dice el mozo de escuadra... No, me dice el mozo de escuadra, bajo la ventanilla y yo, en plan coño, que me había tomado ya tres carajillos, le digo, ¿qué están buscando a Carrero? Y dice, ¿cómo? Digo, sí, el que salió volando y tal y cual. Y dice, no, estamos buscando un virus. ¿Un virus? Digo, sí. Y digo, pues yo no lo tengo, colega. Y dice, ¿dónde va usted? Digo, yo a Sanboy. ¿Y para qué coño va Sanboy si usted está en Cornellá? Digo, ¿por qué tengo que ir a Sanboy? Digo, ¿por qué a Sanboy? Digo, porque estoy trabajando. Digo, ¿usted por qué trabaja y por qué no es funcionario como yo? Digo, pues tenía que haber estudiado y haberse hecho un cursillo y haber terminado de funcionario, como tendremos que terminar todos en este puto país, coño, de funcionario y tocándole los huevos a la gente que va a trabajar. Y entonces me dijo, cánteme el número. Digo, ¿qué quiere que le cante? Digo, el número. Y yo empecé a cantarle por Rafael Farina y Antonio Mairena. Y dice, no, no me gusta el flamenco. Y dice, el número de carnet. Le canto el número de carnet. Y dice, vale, puede pasar. Pero, le tendrías que haber dicho, ¿pero de qué carnet? Porque si te canto el carnet de afiliado a cualquier movida chunga, me deja pasar seguro. No, no, ya no estamos para esas historias. Ahora la cosa va de tocar los huevos por tocar los huevos, porque para eso el funcionariado es funcionariado y lo único que hace es tocar los cojones a aquellos que están empujando la piedra por tres pesetas. ¿Es usted currante y va usted a ganarse la vida? Sí, pues vamos a molestarle un rato. Yo creo que le tenías que haber dicho. Bravo, tío, bravo. Pues Juan, yo creo que le tenías que haber dicho. Si quieres que te cante, la pasta por delante. Ay. Y si le llegas a la... Hostia, pero qué rima, es más Yolanda. Es que eso son... Ya sabemos que usted está en el teatro, en la farándula. Usted trabaja en la farándula. Es farandulera. Farandulera. Pues si la más normal de la furgoneta era yo, imagínate. Esa chica farandulera. Yo perdón. ¿Cómo iba el grupo? No quiero hacer sangre, pero es... O sea, un policía, en su sano juicio, ve el panorama... No, no. Y cómo puede pensar que son terroristas. Es en plan, ¿es usted gilipollas o qué? Tal como usted piensa que nosotros somos terroristas, yo creo que usted lo que lleva es un disfraz. ¿Qué año? Yolanda, ¿qué año era eso? ¿Qué año era? Pues igual hace 15 años. Usted está en carnavales. Eso fue antes de ayer. A nivel geológico, eso es antes de ayer. 50, 30, sí, no, sí, 20 años, 20 años. 20 años, eso no es nada. Ya se había acabado todo. Lo que estaban buscando era drogas. Sí. Sí, pues justamente era lo que teníamos, terrorismo, ¿no? Pero drogas, sí. Pero no supieron buscar porque... No, le dieron pena, le dieron pena. No, vosotras con el disfraz farandulero que llevabais, los confundisteis y dijeron, ¡Ah, un grupo de teatro! Pues no, en los baúles de los grupos de teatro siempre hay mucha drogadicción. No.